¡Siéntame! ¡Victoria! Ese nombre secreto te va a conectar con todos mis muertos que ahora son tus muertos. ¡Avanche! ¡Esos negros no nos van a ganar! Marquesa. ¿Está bien, Marquesa? Es que no me reconoces. Victoria. Nosotros, los dueños de esclavos, no hemos recibido ni un solo centavo. Los años pasan. La gente cambia. Pero ni un solo segundo he dejado de pensar en ti. Ni en mi familia. Por eso morré. Si estoy contigo, con mi familia, no tengo nada a lo que temer. ¿Quiénes son las historicas para conocernos de la brauch? Tu miras un prioridad como unー. Es que estamos llevando todos mis muertos. Como, un paratro continentes. resilience. 였습니다. Gracias.